Música Vamos a aportar chicos a preso hoy Oye que sabor A que sabor a su prisión es rey No da la banda a sabor a su presencia La gente de sonido Pancho hoy Sonido de sensación pasilla Música Que bonito que maneja Estos son los acordeones Música Y esta para la gente que perdió la chapa Y esta con la cabina presente Como dice mi comadre Nani 150 pesitos Chao Esta es la música de sonidos de Estación Sevilla Chao Si señor La gente de La Capilla con chiselta La gente de Tocanta Felicidades a los Y la chala es presente ya Aplausos hay que ser con muchos sabores esos ocho para la linda y hermosa Chabelly quería este tema ¡Bravo! ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Seña, seña! ¡Seña, seña! ¡Este es el consiguiente de la fortiduridad de suyo! ¡Aquí está para Javier La Voz hermano Sábala hermano Sábala Javier La Voz que se ve ya ¡Sábala! Venga conciertos de acordeones ¡Soy! ¡Lájima voz! ¡Rápido La Voz al César! Javier La Voz al César herida José Romano Sábala Oito César de Chabelly ¡Saber! ¡Venga, los sabrosos de Pacho, venga! ¡Venga, la gente de Toledita, la peña! ¿Voy con quién? ¡Situación patilla! ¡Solido Pacho! ¡Saber! ¡Requen la pez! ¡Esta es la familia María! ¡Qué bonito dice! ¡Organización fuerza! ¡Y movimiento de chichanza! ¡Y de Ángel Vanga! ¡Y sin la casa! ¡Esta noche presentes! ¡Equiza con sabor! ¡Este de Toledita presente! ¡Soproso! ¡Soproso! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este es un concierge! y el regreso y el regreso y el regreso para la y que hermosa chacera y la gente de él y la prueba de los ojos mis señores un poco con la elecciones estrellas y el chico mayor chaceli putazo baile broso sensación patilla bolo broso cancela bolo broso cancela sensación patilla sensación patilla sensación patilla hay que ser muchos sabores o más y para el mar el minino solitario y sinavidable salchizante y la catilla siempre con sensación patilla salve patilla que vivas callantes sus 100 años de vida oye que bonito tema de la alegría que vamos a disponer ya en esta colocación mi querido dedicado a la especie para la gente que nos acompaña a todos los superpasas ya presentes con nosotros a toda la gente bonita ya presente a la gente de la capilla chaceli chaceli